Gracias, profesor Ceballos, querido Alfonso, por esta presentación. Gracias también, Fernando Marías, por la invitación a participar en este simposio, donde me encuentro tan gratamente acompañado de muy buenos amigos, de ámbito italiano sobre todo, con los que hemos compartido muchas veces visiones, viajes y conversaciones amables en torno a la arquitectura, que de eso se trata. Has evocado ahora esa pasión fotográfica mía. Quiero resaltar, no quiero entretenerme mucho porque el tiempo es breve, que uno de los factores que ha fundamentado mucho nuestra excelente relación profesional, y estoy hablando de Fernando, de Alfonso y de mí, han sido los viajes. Yo ahora estaba ahí sentado y estaba haciendo memoria de que nos hemos pasado más de 15 o 20 años viajando y, sobre todo, disfrutando y gozando de la arquitectura, mirándola. A veces empecé ya luego a fotografiarla y tal, pero muchas veces es con la emoción de la arquitectura la que ha servido para trabar una excelente amistad que, cuando ya se va teniendo ya determinada edad, uno la mira y es muy importante. Yo muchas veces a algún hijo mío le he dicho que antes de casarse haga un viaje para ver si eso funciona, porque un viaje pone a punto todo, los nervios y todas las características de las personas. Con las amistades pasa algo parecido. Entonces, afortunadamente, hemos salido airosos de esos viajes tan frecuentes por muy distintos lugares. Dicho esto, yo querría, y Alfonso Ceballos, el profesor Ceballos, me ha dado ya el pie, yo querría directamente entrar y encontrar algo que es una experiencia, que es la que aproximadamente puedo llevar en ella tres años, y que se la debo a Fernando Marías, que me mete, me introduce el mordiente, el anzuelo del greco. Yo no soy, lo decía ayer Felipe Pereda también, y yo no soy un especialista en la pintura del greco. A lo sumo soy un conocedor de ella libre de ataduras académicas. Pero hace tres años, Fernando Marías me propuso que por qué no acometía el estudio para la exposición, precisamente, del greco que se realizó en Japón. Y durante estos tres últimos años, para que escribiera y al mismo tiempo fotografiara, de alguna manera, lo que venía a ser el ámbito del retablo y la arquitectura en general. He dedicado bastante tiempo a ello. Puedo decir que no solamente al concepto de retablo exclusivo, sino al concepto de marco de retablo de ambientes arquitectónicos por donde transcurre la pintura religiosa de altar del greco. He de decir que el greco está empapelado académicamente y desde muchos ámbitos. Hay excesivo papel escrito, excesivo detalle, minuciosamente analizado, y eso, a veces, lo he de decir con mucha naturalidad, me provoca respeto, pero también un cierto aburrimiento. Es decir, me mete en una cultura más leída, que muchas veces sentida, vivida, en este caso vista. A esta dedicación a fotografiar los retablos, los ambientes por donde transcurre y transitan las pinturas del greco en sus altares, he dedicado tiempo, y cuando digo tiempo es porque lo he fotografiado no a la luz eléctrica, no con algo que en los prólogos que escribe al libro que ha mencionado Alfonso Rodríguez Ceballos, el greco architecto de retablos, que he tenido la suerte, la gran ventaja de que tanto Antonio Bonecorrea como Fernando Marías escriban unos tesos introductorios, el profesor Antonio Bonecorrea dice algo que parece muy de sentido común y, sin embargo, es una verdad sangrante. Y es que, lo voy a decir, nosotros conocemos la pintura del greco a través de las publicaciones sangrada, es decir, recortada únicamente la pintura y colocada en los textos, evitando el marco arquitectónico, no digo ya el marco del ambiente del templo. Y cuando han aparecido, pues, hombre, produce una cierta pasmo, el ver esos grandes angulares retorciendo las iglesias, los ambientes de los retablos. El greco es, entre sus múltiples facetas, no solamente un gran pintor, es un gran también, diríamos, funciona la pasión por la arquitectura. Esta pasión por la arquitectura tiene diversas etapas. Hemos visto, el profesor Barnes nos lo ha mostrado, lo que es, sobre todo, el ambiente veneciano y el ambiente español por donde discurre. Vamos a ver un momento, que yo... Hacia adelante, vale. La pasión por donde discurre, pero la arquitectura se cruza de una manera muy decisiva en su vida y en su vida artística. Y yo diría también incluso personal. Fernando María destaca un poco que he escrito, cuando he escrito sobre la arquitectura y el greco, que he puesto en valor el carácter de los enigmas arquitectónicos que están implícitos en los fragmentos, en los detalles de la obra del greco. He querido... Le decía a Ferio de Pérez, digo, voy a poner una misma imagen, pero vamos a hablar de cosas diferentes. Es el entierro del conde Orgaz. Es un mundo de retrato, es un mundo donde aparece representado natural. Ha habido mucha especulación de quién es el greco. Hablando con Fernando, hemos coincidido muchas veces que el greco tiene todas las trazas de ser este señor que está como asomándose entre las bambalinas, que no se deja ver y que no se autorretrata de esa manera tan ostentosa como muchas veces nos han querido mostrar. Ahí viene siempre a la cabeza la frase de Pacheco, ¿no? Francisco Pacheco, evocando precisamente a Tiziano, a su Tiziano del greco, pero hablando de otro aspecto, dice que el artista no se debe de introducir en los cuadros, a menos que sean cuadros de grandes contenidos figurativos de multitudes. Esto lo recuerda Pacheco. Y el greco yo creo que tiene capacidad de intriga suficiente como para retratar a su hijo, evidentemente, que ahí sí entra, pero él en reservarse un poco ese mundo de intriga, que es una de las cosas que quizás más me ha llamado la atención en el estudio, en los estudios que he podido hacer en torno a la obra del greco. Voy a entrar directamente, porque del greco nos han quedado huellas muy trasteadas, hay que decirlo, y con esto quiero simplemente hacer un comentario, pero no quiero caer en la demagogia, pero cuando pasemos ya a la efeméride, cuando pasemos este año greco tan intenso y tan dilatado, habrá que empezar a decirle a las autoridades que se preocupen un poco más de estos marcos. El greco no tiene solamente mala suerte con la conservación de sus retablos en vida, con la conservación de sus retablos, digamos, a lo largo de la historia, sino en el presente. Hemos valorado y pervalorado muchas veces lo que vienen a ser los ámbitos de lo que viene a ser la pintura exclusiva del greco, esta pintura sangrada, que ya conceptualmente también así se han dado, pero en fechas muy recientes, los retablos del greco han sufrido atroces intervenciones que han evitado muchas veces la percepción culta de su diseño. El elemento paladiano ha sido quizás uno de los ejes, puesto que se ha llegado hasta esbozar la posibilidad de que hiciera un retrato de paladio. Yo no voy a entrar en ese tema, dudo. Yo creo que el greco, es de una curiosidad impresionante, pero donde realmente se destapa con un concepto de la arquitectura que tiene que realizarla con un valor práctico aplicado a los retablos o sugerida a las arquitecturas, es en Toledo. No es volver al espíritu, diríamos, un poco aldeanista, de crear el greco de Toledo, sino, sobre todo, el greco posiblemente espoleó muchas cosas en Toledo, que para eso el greco era un hombre de un carácter fuerte, de un carácter, diríamos, que golpeado, provocado, y todo provocado es provocador, que sabía sustanciar muy bien estas acesanchas, estas continuas críticas, incomprensiones que tiene el medio toledano hacia él y sabe sustanciarla artísticamente y en el mundo del retablo también sería un caso muy peculiar. ¿La influencia que tiene el paladio? Pues bueno, está claro que cuando, por ejemplo, en el Hospital Tavera, el detalle del retablo lo tenemos y nos asombra la delicadeza, nos asombra esa caligrafía tan pulcra, tan excelente que tiene en la declinación de ese orden compuesto, en ese entablamento, en donde incluso el friso convexo tan característico de la obra del greco, la obra retablística, está aludiendo, evidentemente, a paladio, pero de diversas láminas, no solamente el orden compuesto, sino también lo que es la basa del orden del batisterio constantino, en donde esas laureles que están totalmente inundando el neto de la basa, lo traspasa a lo que viene a ser la concepción de lo que es el friso. Uno de los motivos, y que me ha atraído mucho seguir la pista de por qué, cómo entra este motivo en el greco, es quizás el famoso capitel, para uno llamarlo dórico-jónico, a secas, diríamos, de volutas angulares, que luego se va a transformar, como luego veremos, a la Miguel Ángelesca. Es Miguel Ángel el que le da totalmente relevancia arquitectónica y que, de una manera u otra, un paladio lo recoge del foro romano y lo trasplanta en su tratado, pero veremos cómo aflora tempranamente ya en 1595 y lo va utilizando sistemáticamente a lo largo de varias obras y hace un signo distintivo de él. Con el greco me gustaría también insistir en algo. Nos movemos muchos en los conceptos de estilo, pero nos olvidamos también de algo que funciona hasta prácticamente el siglo XIX, que es el carácter del estilo de ciudad. El greco, de alguna manera, transmuta a lo que viene a ser el ambiente arquitectónico y pictórico y escultórico también de Toledo, no tanto un discipulado como un lenguaje, unos elementos que van a tener un concepto de carácter y que se va a reproducir en varias obras, por lo menos hasta dos décadas después de la muerte del greco. Y el greco sí va a dejar esa herencia, diríamos, local, estamos hablando de un Toledo que es una ciudad amplia, pero con ese estilo de ciudad en donde se perpetúa de una manera u otra, más que por la imprenta, más que por boca a boca, elementos que enjuician su obra y la alaban. Aquí tenemos también, pues bueno, sí, se ha hablado de influencia de lo que viene a ser este templo de Pola, este templo tetrástilo, etcétera, pero no nos olvidemos que también tiene un gran círculo panteón elevadísimo atrás, que luego volveré sobre ello. He dicho antes que me he valido de la fotografía. Yo no voy en ese sentido, me ha gustado también la fotografía, a mí me revela muchas cosas, me permite el poder mirar con sosiego y en una amplitud y corrección de paralajes, ya en mi casa, en una buena pantalla, pensar la arquitectura. La arquitectura la vemos hoy día de manera muy urgente y a veces nos traiciona la memoria o nos traiciona también, no tenemos esa capacidad de dibujo ya, y la fotografía, como decía Lissisi, se convierte en una herramienta en mano casi del arquitecto, del estudioso de la arquitectura. Bueno, he fotografiado mucho al greco y he fotografiado, y posiblemente ha sido gracias a esa suerte de fotografía corregida, ortogonalizada, pero también contemplada con detalle, cuando pude observar algo que se nos escapa a todos, que es que cuando está realizando el retablo mayor de Yescas que ha de alojar la Virgen de Nuestra Señora de la Caridad, no es ni más ni menos que el motivo famoso de la Basílica Paladiana, lo mismo que ocurre en la expulsión de los mercaderes, donde ese tono de grisalla, entenebrecido, se nos está reflejando un motivo que el greco, de todas formas, hace suyo. Lo hace suyo porque tiene esa capacidad de contracer, tiene esa capacidad de variar esa voluntad de estilo, tanto lo que viene a ser lo que transmiten otros artistas, y lo hace suyo con una capacidad de voluntad de estilo extraordinaria, hasta el punto que nos hace muchas veces hacer muy difícil lo que es la percepción de su origen, la cita. Aquí lo tenemos y diríamos, sí, el motivo de la Basílica Paladiana, sabemos que hay dos años, dos años y pico, que está en Venecia y que Paladio lo admira continuamente, y aquí tenemos el famoso motivo, pero cuando empezamos a analizarlo, comprobamos que sí, figura el dibujo, figura el dibujo, la composición, pero no es lo mismo. Empezamos a ver que las columnas jónicas no son ya las columnas jónicas, sino que son ese agrupamiento de columnas totalmente desfibradas en lo que son sus fustes, fusionado, creando un efecto de releje, pero al mismo tiempo de falsa tridimensionalidad para introducirnos en el motivo central, que aquí es la Virgen, pero normalmente es un cuadro. Ese retranqueo totalmente violento ha habido de sombras con las que el greco mira a Paladio, pero lo mira a través de recursos que ha puesto en Solfa, Miguel Ángel y Basari está difundiendo. La capacidad de ese nuevo modo de obrar respecto a lo que es la arquitectura del antiguo, ese nuevo modo de obrar que introduce Miguel Ángel y que se expande con una onda tremenda a lo largo de todo la segunda mitad del siglo XVI y, diríamos, el XVII. Nosotros lo llamamos barroco, pero habría que hablar de un concepto de artista que maneja, maniobra el lenguaje de la antigüedad con un concepto moderno, como un continuo, no como un elemento hibernado. El greco va a ser uno de los primeros, por no decir el primero, que en España introduce ese nuevo modo de obrar y, por lo tanto, va a ser el que va a abrir la puerta de lo que diríamos modernidad o lenguaje moderno, que es este nuevo manera de obrar con lo que antropológicamente es el mundo clásico, el mundo de la antigüedad clásica, de la arquitectura clásica y que nos va a introducir en ello. En las siguientes imágenes voy a abundar, porque aquí tenemos, por ejemplo, el Hospital de Tavera, el retablo que los diseña el greco, pero realiza ya tardíamente su hijo. Y, evidentemente, aquí también se nombra la cita, la cita de lo que es esa ménsula con esa voluta retorcida que él recoge. Pero fijémonos en un detalle, no son merocitas, son construcciones en donde realmente el greco y su hijo, intuyo que también Nicolás Vergara, creo que es un conjunto de personas, porque allí donde va Nicolás Vergara a construir, sale luego el greco y su hijo construyendo el retablo, pero de una manera continua. Y ahí yo creo que un mundo en donde hay una transmisión oral que se nos escapa a través del documento, pero en el que se intuye esa intriga de personas que están auspiciadas por el mundo tan vivido que ha tenido el greco por el ámbito, porque su biografía es única, irrepetible, no tiene duplicado. Una persona cretense que va a Venecia, que recorre Roma y que termina en Toledo. Ese itinerario vital, pero también artístico, no lo tiene ningún artista. Y él, sin embargo, sabe sustanciarlo artísticamente en sus obras. Miremos los retranqueos en donde se superponen las ménsulas y donde aparece continuamente, porque cuando nos vamos a Illesca no estamos ante un retablo normal, estamos con su orden jónico, eso es un retablo lateral de Illesca, pero observen sobre todo los retranqueos tan violentos para entonces, para el planismo, pensemos en Herrera, esas figuras casi a lista viva sobre el muro, etc., que irrumpen de una manera violenta. Vasari lo dice y Vasari, yo creo que lo que hace es reavivarle también esos recuerdos, esa mirada que él tiene, a diferencia de los distintos artistas, arquitectos del ámbito toledano, que lo están mirando de manera leída, vista en el mundo grabado, él lo ha visto. Y es una persona curiosa, que está en el Palacio Farnese y que, como veremos, ha visto lo que es la construcción, el comienzo, la socialización del Miguel Ángel a partir del ábside de la Basílica de San Pedro, de la construcción del arranque de la cúpula, que ha visto también los palacios capitolinos, o ha visto aún ya como del Duca, que está trabajando adelantando criterios lumínicos y compositivos de la cúpula de Miguel Ángel, y ha visto, sobre todo, y ha leído el Vasari, que dedica demoradamente más de 20 páginas a describir la maqueta de la cúpula de Miguel Ángel. Antes hablaba del greco y su dependencia de Miguel Ángel, que es realmente de lo que quiero hablar hoy. Tenemos aquí el retablo de la Capilla Ovalle, está en el Museo de Santa Cruz. Antes he dicho que muchos de los destrozos, de los descuidos, que lleva aparejado la obra del greco en la madera, en lo que es la carpintería, no son debido a tiempos inmemoriales, sino a desidias del presente. No voy a hablar de lo que es esa ambientación, estudiada por Fernando Marías, de lo que viene a ser la iluminación que cae, que ilumina la parte elevada del altar y que crea como una ambientación espacial en un arte total bastante importante. Voy a insistir en esa desgracia de algo que cuando miramos este retablo, lo observamos, se nos antoja que por arriba el cuadro se sale prácticamente y que se establece este, a ver si yo esto lo manejo bien, este dado, sí, este dado, ahí, este trozo de madera, que nos hace pensar que, bueno, este hombre no está siguiendo. Esta foto que la hice pensando precisamente en reflejar la angularidad de la visión que el greco provoca y que une, fusiona, pero, ojo, fusiona a basas, pero sobre todo fusiona fustes, desfibrilándolos de una manera tremenda. El mundo de la estría, cuando Juan de Herrera está hablando del orden del escorial, está hablando de casi un orden estriado. Cuando se habla de la iglesia del patriarca, no hablan que si es un compuesto, un jónico o dórico, están hablando de orden estriado. Cuando Palafox está diciéndole al Fabril IV en cartas que están construyendo la catedral de Puebla, dice, y toda irá estriada. Es la gran conquista que hay también con la luz cenital, la luz cenital que va a inundar y Herrera incluso está insistiendo mucho en que ha hecho hendiduras de un palmo en las estrías. Bien, pues es este mundo de la hendidura el que aquí nos va a preocupar. Pero, miren, esta foto la hice y, evidentemente, aquí no casaba. No casaba el orden arquitectónico. Observemos lo que ocurre. En 1961, cuando se transforma lo que va a ser la capilla de San Vicente Martí en un bar, así de claro, ya es suficiente, se destruye la iluminación también intencionada que se había buscado el greco, pero también se destruye el concepto del retablo. Se descubre que hay unos tres dedos que se había doblado, se había tapado del marco y no se le ocurre otra cosa que introducir este grosero dado ahí establecido. Digo grosero porque, evidentemente, no estamos con una cuestión de estilo nada más. Además, varios autores de los años 60 han buscado siempre referentes italianos por todas partes y una de las cosas que dice cuando mira este retablo, este retablo dice que, bueno, desmesuradamente se le ha ido la mano, que es un retablo que supera con creces lo que es la altura. Pero es que eso es Miguel Ángel también. Miguel Ángel, cuando inaugura las ventanas precisamente de lo que viene a ser el Vaticano, sobrepuja en altura y recuerda mucho a algo que, por ejemplo, Caramuel lo abocará en el XVII. Dice, dejémonos de las medidas de Vitruvio, que son medidas muy estrechas para enmarcar puertas y ventanas. Dice, miremos ese libro de puertas de Miguel Ángel en donde las portadas realmente razonan a la manera moderna y no con un concepto de lo antiguo que estrecha los vanos. Bueno, la similitud es extraordinaria. Este es, digo, el Miguel Ángel socializado del ápside de San Pedro de Roma, donde realmente lo revolucionario es que el hueco de la ventana está superando molduras, etcétera, con un criterio de avanzar el lenguaje clásico, no groseramente el lenguaje clásico. Aquí podemos ver ahora los contrastes y podemos darnos cuenta perfectamente del estropicio que hay. Y, bueno, esto no es muy caro, esto sería cuestión de tener alguna inventiva y sería una deuda que habría que recobrar, por lo menos, dado que está aquí en el propio Toledo, digo, está en Toledo, y de reconstituirlo porque no es fácil, no es difícil llegar a este criterio. Desde luego, San Pedro de Roma y el Miguel Ángel, que se manifiesta a través de la maqueta, revoluciona todo el ambiente. He puesto este ejemplo, que es el Fondo Arquitectónico de la Nueva Sílica San Pedro Vaticano, que otro personaje, también paralelo al greco, que es Pablo de Céspedes, y en este caso el pintor César de Arbasía, lo realiza en los desposorios. El Fondo Arquitectónico es el proyecto que Miguel Ángel ha presentado en su maqueta, en donde nos está llamando ya la atención esos resaltos y, sobre todo, esa cúpula. En San Agustín, la maqueta que tiene, la maqueta precisamente arquitectónica que sostiene, a mí me da que sale precisamente de estas visiones, de estas indagaciones, que está con la obsesión de la cúpula de San Pedro. La cúpula de San Pedro, en la versión Miguel Ángelesca, tenía una gran peana, tenía un gran basamento sobre el que se volteaba, luego, todo un mundo que recrea diferentes espacios, apta para la mirada interior y exterior. Recrea todo un mundo y, sobre todo, una visualización muy tipo Panteón, pero adaptada al anillo. Su realización se respeta. Tenemos incluso que las vistas que nos proporcionan estos agregados anónimos al álbum de Herzge refleja perfectamente en la parte superior los poderosos anillos que tenía este basamento de la cúpula, que luego se atemperan, pero siguen funcionando. Este basamento, además, estaba destinado no solamente a ser un macizo que iba a recoger, no, no, era todo un lujo de espacios distributivos, de espacios por los que se podían incluso transcurrir, visualizar, etc. Para mí, que esta visión, tan curiosamente, de que comprime los arcos muy a la manera, como hemos podido ver en algunos retrablos últimos, también inspira, insisto, esa violenta curvatura que domina el tambor, la base. Nos pasa lo mismo con el capitel, el famoso capitel angular que he mencionado antes. Es realmente, de toda forma, cuando empieza a divulgarse, Francesco Vilamena lo divulga y, claro, nos encontramos con que es también el mundo de, que he dicho antes, el Palacio Capitolino. Antes se da, aparece de una manera muy espontánea en Viñola, en la doble regla de la perspectiva práctica, en donde aparece el capitel de volutas angulares que Viñola reproduce tempranamente en el 83 y que luego aparecerá y incorporado a los cinco órdenes de arquitectura o, sobre todo, Francesco Vilamena lo difundirá en sus tratados. Este capitel es un gran interés, es una miniatura de algo potencialmente complejo desde el punto de la geometría y de la arquitectura. La espiral retorcida en ángulo provocaba algo que hacía temblar a los arquitectos escultores por su dificultad. Durero, especula y así teníamos un largo, etcétera. Este lo ve y con este tema se obsesiona. Otra cosa es que el greco lo copie miméticamente y aquí estamos viendo un detalle de algo que emociona y que eso lo resaltaron tanto Fernando María como Agustín Mustamante en el sentido de que el hijo concretamente, Jorge Manuel, mira de alguna manera esta linterna y la mira externamente. Y, claro, ahí vemos también, pues, por supuesto, estamos viendo el capitel que he mencionado antes, el capitel con, precisamente, las volutas angulares. Pero también está la peana, esa peana tremenda sobre la que resalta y que parece que estamos contemplando un monumentalizado relicario. Estamos contemplando algo distinto, algo diverso a lo que era esa pesadez, hay que decirlo así. Y digo recordando las palabras de Christian Rieger, el jesuita que escribe en el 18, que dice con mucha razón, dice, qué poco cuidado están las cúpulas, salvo San Pedro, salvo la de Viena y la que habla de Fischer-Bonguer, la de San Carlos, dice, y la de Escorial, dice, lo demás es una cochambre, dice, es un lugar poco olvidado, nadie sube arriba, nadie contempla. Pues bien, Miguel Ángel, tan atento a ese mundo del porvenor, que sabe monumentalizar arquitectónicamente, fabrica su modelo y que tiene una réplica inmediata en esta de la capilla de Loreto. Volviendo a la trayectoria, no quiero detenerme mucho, todas estas fotografías he procurado hacerlas tratando de compensar lo que venían a ser las correcciones de paralaje, devolver esa pulcritud y, sobre todo, ese punto de visión que el greco llega y en 1577, cuando le hacen este encargo, está muy atento, y eso lo dice también Fernando Marías en su estudio, a los ambientes propios del Templo Español, que está dosado a la pared, no está resaltado, que es un mundo que se va a contemplar también a partir de rejas, a partir de todo un mundo de un mobiliario litúrgico que es muy hispano y que, evidentemente, el greco sabe que va a vérselas con él. Entonces, sabe distribuir, no solamente ya introduce el modelo de pala, sino también sabe perfectamente, y eso hay que decirlo, trabajar con un rigor extraordinario. Aquí es donde le sale Monegro, le sale el mundo profesional, y le salen dándole capones y diciéndole que no sabe de medidas, etcétera, etcétera, y es donde yo creo que hacen que el greco se provoque para luego, en un futuro, hacer una arquitectura totalmente libre. Comparemos lo que es, mi hipótesis de trabajo es que el greco realiza lo que es la parte inferior y la parte superior es de una vastedad de talla tal que los dentículos, lo que viene a ser la talla de las pilastras, es penosa, frente a ese mundo de delicadeza, del mundo de roleos, de acantos, a ese mundo de los capiteles, de los dentículos, de las ovas, de los dardos, que el greco debió de atar, debió de totalmente dejar asombradísimos al mundo toledano. En el retablo lateral ocurre lo mismo. Nuestra señora, la capilla de San José, capilla problemática, que no puedo detenerme mucho, pero que evidentemente el greco repite modelos, pero es aquí donde hay un quiebro ya. Se ha hablado mucho de espacios interconectados. Mirad, yo pienso que aquí de lo que se trata es que estamos ante una capilla que desarrolla un esquema de tramo rectangular y de tramo cuadrado sobre una superficie irregular. Entonces, aquí no hay óvalo. Aquí lo que hay es un círculo que está encastrado en muros que son trapecidales, levemente trapecidales. He detectado este tema con la fotografía. Yo estaba todo el rato intentando decir lo corrijo, no lo corrijo, a través de Photoshop. No, la cámara me está dando que los lados no son paralelos y que evidentemente hay un problema que resume muy bien Nicolás Vergara porque nos sugiere perfectamente un punto de visualización ortogonal de algo que no lo es. Me interesa de todas formas resaltar. Sí, Fernando Marías publicó no hace mucho la fecha de que este retablo que el greco se contrata en 1597 sufre una modificación en 1613 y luego ya la que sabemos todos que es que llega un admirador suyo, que es José Jiménez Donoso, pero es un admirador de la manera barroca, que redecora magníficamente el templo. Pero claro, el caos que hay aquí de elementos nos deja un tanto susceptible. Mi hipótesis es que el greco se centra en este ámbito, en este ámbito, y que cuando proyecta inicialmente. Y no puedo detenerme mucho porque si no, pero claro, mirando con la fotografía, aquí vemos esta magnífica declinación de este orden compuesto, las tres fajas de lo que viene a ser el arquitrabe, este friso convexo tan magnífico que se prolonga aquí con un quiebro angulado extraordinariamente complejo y ahí está la angulación sobre superficies irregulares que es la que el greco se introduce como él solo, que no se atrevía a nadie, y aquí lo estamos viendo. Y aquí aparece el otro capitel. Se ha supuesto, pero miremos, aquí podemos verlo más detenimiento. Es muy torpe el corte que hay lanzajado, vamos a ver. La pilastra no está trabajada como doblada ni nada. La han roto al ampliar lo que vienen a ser estas pilastras con incentablamento que se debieron de hacer por 1613 y para mí que se debieron de incluir también las estatuas de Salomón y David, perfectamente también desmesurada. A través de ampliaciones fotográficas podía mirar la vastedad de estos roleos, perdón, la vastedad de estos roleos, de los roleos que hay aquí comparados con los tazamientos que hay en el propio retablo. Incluso las propias esculturas no tienen la calidad. Estos penachos que hay aquí responden a penachos posteriores, posiblemente ahí yo pienso que los penachos incluso han añadido aliñados por Donoso. Lo que me interesa resaltar de todas formas es aquí, que se corta, miren aquí, se corta la pilastra. Mi idea es que esta pilastra estaba entera y llegaba hasta la esquina de lo que viene ese segmento curvo que tiene el proyecto de Vergara, que aquí había una hornacina con algún elemento y luego, inmediatamente, al morir y crear los catafalcos que hay a ambos lados, ya se introduce ese elemento que siembra un cierto caos. Posiblemente es la primera vez que el greco se enfrenta al mundo de lo que es una columna estriada con la pilastra, que está naciendo de atrás y que está fusionada en ángulo y está formando todo un conjunto de estrías que luego va a ser sello de su firma arquitectónica, hasta el punto que Juan Bautista Monegro, que inicialmente era su enemigo, no tiene inconveniente o se lo impone, porque evidentemente lo interesante de eso no es que las fusionen, lo interesante es que resalta mucho más el elemento del poder claroscurista que adquieren los entablamentos, los frontones rotos, retranqueados, etcétera. Por lo tanto, esto es una obra total, es una obra, además, que se ha conservado magníficamente, que nos atrae su contemplación, pero hay que mantener sus reservas. La fotografía me ha hecho también mirar que esto es una chapuza, es decir, una chapuza posiblemente que se introduce cuando Donoso está pintando, pero que le cortan los bordes totalmente de una manera grosera porque está rozando el revestimiento de yeso para pintar de lo que viene a ser ese frontón que se retranquea. Aquí también aparece algo que creo y lo quiero sugerir, no sé cuánto tiempo dispongo, Fernando, cinco minutos, pues ya estamos listos, de algo que sí me gustaría decir, que el greco es un hombre que se nos presenta de carácter áspero, de carácter algo, insisto, he dicho golpeado, pleiteando continuamente, pero el greco, en esta capilla de San José, lo estudió muy bien Alfonso Rodríguez Ceballos, diversos autores, aquí hay un sesgo de, yo diría, de paternidad, de paternidad, yo no diría misógina, quizás de paternidad ejercida sobre el niño, sobre ese niño que él tiene, porque él coloca, yo lo dijo, creo que, no sé si ahora me acuerdo, que el San Juan Evangelista que está en lo alto es indiscutible entre su hijo, tiene un parecido con el luego del retablo que sale y aparece además mirando descaradamente al público, es toda una alegoría de la paternidad de San José con el niño, el greco aquí tuvo que identificarse y yo creo que en esta iglesia no puedo detenerme mucho donde realmente el greco, yo creo que empezó, por una de las incógnitas, y que me desmienta Fernando que lo ha estudiado, la incógnita es, ¿dónde se forma Jorge Manuel? ¿Dónde sale en este medio? Porque aquí había un gremio, aquí había toda una serie de requisitoria, que Jorge Manuel fuera arquitecto, tenía que nacer entre un greco que para mí anota, critica, se vuelve hacia la arquitectura como paternidad trascendida sobre su hijo ya mayor, de algo que él no va a ejercer de una manera rotunda, pero su hijo sí y se vuelca sobre él y es por lo tanto una especie de alegoría de la trascendencia paternal en época ya de madurez, diríamos ya casi sexagenario, sobre su hijo, al que modela de alguna manera y no es un solo ayudante que le va a ayudar, el hijo sale precisamente con esa confusión que hoy tenemos, no sabemos exactamente dónde empieza el padre, dónde acaba el hijo, pero el greco es a partir de esas fechas donde empieza incluso a estimularse, es donde empieza a cambiar, donde empieza a introducir órdenes gigantescos a la Miguel Ángelesca con esas contraser precisamente a Juan de Herrera y a Juan de Herrera lo está criticando con la obra, está diciendo, bueno, mira, tú estás haciendo aquí esto, pero yo voy a hacer este, un criterio chavado, pero yo estoy aquí recuperando a Miguel Ángel, salto porque quiero mostraros Illescas. Illescas realmente es donde se conjunta tanto el greco retablista como el greco pintor, pero al mismo tiempo Nicolás Vergara, que realmente Nicolás Vergara debió de estar, como ha dicho Fernando, a partir de lo que he escrito y he fotografiado, hay posiblemente una incógnita, pero bueno, un efecto de retroalimentación entre ellos, porque allí donde va Vergara aparece luego el greco y claro, aparece este mundo de muros retranqueados, son bambalinas, pero ojo, son bambalinas fabricadas y declinadas en el lenguaje clásico, que es el auge de lo que va a ser la modernidad de un borromini o de un maderno o sobre todo también, diríamos, de lo que viene a ser la arquitectura del Miguel Ángel, no académico, sino el Miguel Ángel convulso, el Miguel Ángel que es imposible copiar, pero que sí provoca esos efectos. Esta fotografía que es una planta cenital realmente, nos está hablando de ese juego de luces tamizados que nos lleva totalmente a la embocadura donde el greco va a plantear precisamente ese santa santorum que es la reliquia y cuando miramos es que también el exterior está trascendido arquitectónicamente, está fabricado. Esos retranqueos tienen una modernidad en sí extraordinaria, insisto, porque estamos hablando del año 1600 y plantea, pues bueno, lo que Miguel Ángel está remodelando en el ábside de San Pedro que está prácticamente estableciendo la piedra de toques sobre la que se va a mover luego un borrominio, se van a mover distintos arquitectos revolucionarios que van a introducir el barroco. Aquí aparece el santa santorum con ese paladio transformado, diríamos que de la mano de recursos miguelangelescos, que ya son del propio greco, y vamos a ver cómo ese juego de retranqueos de ordenadamente, además, de fustes totalmente estriados, desfibrados con los capiteles de vueltas, pero al mismo tiempo frontones también retranqueados y esos, aunque estoy muy repintado, etcétera, pero también los altares laterales resaltan muchísimo, rompen la planitud. Y todo ello en un durado refulgente que va a golpear totalmente, va a golpearse totalmente con el blanco y que ahí va a aparecer los ecos, quizás, de un bizantinismo mezclado con un tono veneciano. Paladio recomendaba, evidentemente, que los templos fueran blancos. Esta es la reconstrucción que hemos hecho para los vídeos que tenemos ocasión, a lo mejor, de ver mañana, ¿no?, que están allí, que hemos hecho una reconstrucción de lo que viene a ser ese arte total en donde las pinturas también estaban colocadas en lo alto y donde estaban también las figuras. Quiero concluir, pero rápido, y un minuto, Fernando, con el hospital de Tavera, la iglesia, posiblemente la obra más importante, junto con el escorial, pero yo voy a decir algo que a lo mejor el escorial supone el final de una etapa y esta obra mantiene in nuche, mantiene en sí mismo principios que van a ser revolucionarios para el siglo XVII. El propio Greco la dibuja y hasta en el dibujo nos damos cuenta que remarca con el pincel y con un pincel mucho más fino la cúpula, él la llama cúpula o cimborrio, frente a lo que es el resto. Esta iglesia, digamos, que es mi pinturera, donde han visto ustedes una cúpula como esta, una bóveda, donde tenga esos pebeteros tan elevados y que sea tan visible y tan alegremente visible. Es una escultura, es una escultura sobre elevada en un ámbito como el de Toledo, donde hay unas vistas extraordinarias desde lo que vienen a ser los alrededores. Cuando analizamos su interior, nos damos cuenta que es un interior totalmente trabado, que tiene un sesgo escurialense, sobre todo herreriano, en las trazas, pero a medida que vamos acercándonos y aquí, esta la construye precisamente Nicolás Vergara, yo creo que aquí empiezan ya los titubeos. Es la primera réplica, diríamos, que hay en la historia de la arquitectura fuera de Roma de lo que viene a ser el proyecto de Miguel Ángel para lo que vienen a ser los machones que han de sostener la cúpula, porque son dos cosas que están unidos. Estos machones que ya están trazados por San Galo, pero es Miguel Ángel el que con la cúpula intensifica esa plasticidad tan importante. El Greco diseña los dos retablos laterales, el principal también, pero el principal es un desastre, se termina en 1700 alterándose totalmente y los laterales los termina su hijo. Los termina con ese tono, diríamos, de carpintería exquisita. Nos asombra ver el tarugo, pero el tarugo totalmente, exquisitamente trabado con esas ovas, dardos, etc. Nos asombra también lo que es la gran obra, la gran obra del hospital, que es el Cardenal Tavera de Alonso Berruguete, que está focalizando lo que es también el modelo de Panteón y nos asombra que aparezcan en los machones que están sosteniendo esa cúpula esta fotografía que apareció en el libro de Fernando sobre el hospital de Tavera y que luego, vamos, la hice yo y luego yo la reproduje en una exposición ya independiente y la titulé precisamente Esplendor histriado en donde realmente la pilastra se descompone en ángulos, diedros, en formas totalmente angulares que no tienen nada que ver con la del escorial. El escorial tiene sus estrías, pero ordenadas en el neto de las pilastras con su traspilastra, etc. Siempre tienen un orden, están colocadas y realmente el único lugar de donde salen claramente visibles es perfectamente de estos machones que se doblodan como diedros en lo que es los machones que termina Miguel Ángel en San Pedro de Roma y que aparecen reproducidos ya en grabado de Mesque que posiblemente de la época en la que Antonio Sangalo empezó a relaborarlo. Para mí, que tienen que ver uno y otro, no voy a insistir más sobre ello, pero algo deja como ciudad de estilo, como estilo de ciudad, perdón, en Alonso Carbonell cuando lo hace en 1619 recurre a su modelo o Juan Bautista Monegro. Es precisamente ese característico que no tiene que ver tampoco con el carácter español de Diego de Siloe con las columnas abusadas, etc. Y que realmente sí justifica que el greco de una manera yo diría que mancomunada elogia exquisitamente incluso con un guiño he girado y he querido sacar y sobre una nube precisamente la cúpula del hospital de Tavera. Réplica también tempranísima de ese doble casco iluminado, transitado, etc., de lo que viene a ser la cúpula de San Pedro que aquí lo hacen con tejado de pizarra. Esta foto en donde vemos una restauradora que se asoma tranquilamente al balcón del anillo de la cúpula, una cúpula, diríamos, transitada, vivida y concebida lumínicamente con los criterios innovadores puede ser un buen final para esta charla que le he dado. ¡Gracias! Aplausos 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 Aplausos